El Shimiagaiche es el picaflor, una criatura que tiene una misión muy hermosa. Está al servicio del Kartá Sogoraik, padre bueno, genio máximo, que sintetiza la idea de bondad, de poder y de belleza. Vive en el sol y desde allí observa el comportamiento del ser humano. Cuando morían los kong, sus almas se refugiaban en las flores a la espera del Shimiagaiche, el picaflor para que los lleve de regreso junto al padre bueno. El Shimiagaiche siempre está cerca del seido y le gusta visitarnos después de la lluvia y de la salida del arco iris.